¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te tengo un vídeo interesante por la cuestión de la meta tenemos la meta de la esmuta de estas armas que te buscan bastante castrosa y tenemos la meta del siren el harpy que salen hacia adelante volando y se devuelven así que los robots que considero que pueden ir por balizas defenderse muy bien y aguantar son los tanques te voy a hacer un top un top 5 de mejores tanques cómo equiparlos y lo bueno y lo malo de cada uno para que tengas en mente cómo utilizarlo si ojo esta es mi opinión si tú tienes una opinión distinta déjalo en los comentarios porque bueno a veces la gente me dice cositas allí y yo lo pruebo y me sorprende sí ok fíjense antes de comenzar en el comentario fijado hay dos enlaces para sorteos que se acaban mañana ok vamos a comenzar con el puesto número 5 y es el amigo falcón el falcón ya no se utiliza en modo tradicionalista ya que bueno no aguanta tanto así y no sale muy bien en cuestión del desempeño si hoy en día se utiliza con las tres armas activas mi consejo armas que tengan daño por segundo elevado que hagan mucho daño rápido y que la recarga sea corta esa es una característica esencial para tener un buen tanque si en este caso te recomiendo tres puncher armas que han sido ya balanceadas y que siguen funcionando extremadamente bien de cerca si ojo los módulos yo te diría que te enfoques full durabilidad porque ya las puncher hacen mucho mucho daño y de esta forma el tanque va a aguantar ojito con esta parte cuando tú activas las tres armas del falcón el falcón se vuelve más débil pierde la resistencia y es cuando te recomiendo utilizar un drone de defensa que te dé puntos de defensa así ojo si te están atacando qué tal este sería el puesto número 5 y las armas son de 500 metros por la cuestión de los sirens y ojo con eso para que tengas un mejor desempeño vámonos con el puesto número 4 si en el puesto número 4 voy a colocar el shell porque el shell tiene una maldición jaja lo bueno es malo en el shell que es lo bueno el se tiene unos escudos que le permiten tener una defensa excelente si te están atacando continuamente te vas doblando y haces que el daño reciba todos los escudos es decir todos los escudos reciban el daño jaja y te vas dando vuelta puedes ir a defender balizas puedes hacer muchas cosas ese es el lado positivo del shell el lado negativo es que esos mismos escudos ayudan a los enemigos a recargar el nuclear amplifier porque es muchísima durabilidad así que yo digo que ese es su maldición si yo lo usaría actualmente con estas armas funciona muy bien paralizas al enemigo y lo obligas a equivocarse si ojo ojo esto tiene que ser con las están porque con las están ya me ha pasado y si está atacando salgan al mismo tiempo te pueden deletear por completo al shell entonces te recomiendo que le coloques a este tanque las están más durabilidad y el bendito reparación amplificada que sé que no lo tiene pero lo puedes obtener de aquí a futuro si no tienes este bueno te va a funcionar súper bien este que está acá y si no tienes este le colocas más durabilidad cuestión de adaptarse en el puesto número 3 está el bendito invader el invader de verdad que no deja de sorprenderme tiene un lado súper positivo que es su misma habilidad de que va la habilidad es muy sencillo él hace un salto y puede abarcar mucho espacio algo que es vital cuando faltan 30 40 segundos y necesitas ir por esa baliza invader te puede permitir hacer el cambio de baliza y ganar si de verdad que me gusta mucho este invader yo lo usaría yo lo uso en mi cuenta personal con la piloto que se llama media que es el que ayuda a que las armas tóxicas sean mejores y full armas armas tóxicas pero de esta forma te va a funcionar bien otro lado positivo es que puedes utilizar cualquier tipo de piloto que tengas y te va a funcionar bien si algo que aumente el daño como mani funciona muy pero muy bien hoy en día así aguanta muchísimo muchísimo gente aguanta muchísimo este tanque de esta forma y ojo todos los tanques deben de utilizar esto o esto si reparación o reparación avanzada déjame los comentarios qué tanto parece este top 3 de tanques vámonos por la posición 2 y la 1 a ver cuál es el mejor tenemos al fenrir y tenemos al rebena cuál de los dos piensas que va a estar en la posición 1 a ver déjalo ahí en los comentarios y explícame por qué porque es que todo el mundo tiene ideas distintas ok fíjate yo voy a colocar en la posición 2 a ver a este bueno va a colocar fenrir porque el fabric tiene algo extremadamente negativo qué es lo que tiene negativo la bendita velocidad a pesar que es el tanque que considero yo más bueno aguanta muchísimo a hoy en día tener movilidad te da un plus en la batalla así ya vemos que hasta los mismos titanes que tienen movilidad son los que más se utilizan así como el luchador o como el menos así que voy a colocar en el puesto número 2 al bendito fenrir porque tiene muy poca velocidad y a pesar de que te enfoques en los pilotos para subirle la velocidad sigue siendo muy lento cuál es el mejor piloto sin duda es esta la bernadette es la mejor piloto no inventen no gasten aún en otro piloto este es el mejor y de esta forma te va a funcionar extremadamente bien hoy en día ok en la cuestión de las armas en el fenrir hay gente que lo está usando con las sonicas al igual que el revenant y hay personas pues que me dicen que así no se utiliza pinceladas que así no sirve yo les voy a explicar por qué la gente usa las sonicas ok fíjense cuando te estás enfrentando con mucho tanque ya sea el revenant o teofenry tienes que estar pendiente de dos cosas revenant que haya terminado la habilidad y un fernrir que haya terminado utilizar o tú lo obligas a utilizar el módulo de reparación fácilmente allí es cuando vas a descargar todas las sonicas si es cuestión de que tú vayas adaptando tu ojo y te das cuenta de cómo funciona el tanque del enemigo y le hace bastante daño yo digo que las sonicas funcionan extremadamente bien pero así lo estoy usando yo hoy en día con los nuevos módulos que han salido de esta forma aguanta muchísimo ok número uno porque número uno he estado usando en mi cuenta gente y el revenant a pesar de que antes me parece castroso hoy en día sigue siendo súper castroso y tiene la teletransportación si tú estás pendiente del salga en que se coloca cerca de ti papá papá aguantas el daño cuentas los segundos de la habilidad tú sabes que uno se da cuenta cuando ya se va a acabar la habilidad del siren puff de teletransportas y le caes al lado del siren y lo destruyes lo mismo aplicar con el harpy ese plus esa movilidad ese factor de sorpresa es lo que lo vuelve muy interesante y por eso decidí colocarlo en el puesto número uno ahora yo utilizo el fernur no utilizo revenant para que tengas eso en mente armas las armas que mejor funcionan son estas pero también hay muchas variantes como las lanzallamas y de esta forma te va a funcionar extremadamente bien si utilizas a este piloto este piloto es el mejor del revenant y aprovecho para que le eches un ojo a las habilidades esto sería un piloto totalmente enfocado en un tanque fíjense aquí no hay velocidad aquí no hay velocidad sino solamente tan que un súper súper tanque y uno que te interese la velocidad un poco más la velocidad fíjate que lo que va a cambiar aquí es esa parte que se llama conductor adhesivo para tener un poco más de velocidad por eso el revenant se vuelve mucho más letal como tanque aguanta un poco más dependiendo de cuántos enemigos te ataquen bueno gente me despido espero que este vídeo te sirva para que escoges bien escoja bien a tu tanque y puedas hacerle frente a la meta actual se les quede bastante no se bye bye